Ven malo. Apariencia. Es igual al Ben Tenison original, solo que con sus ojos más oscuros, tiene una casaca de color negro con el número 10, sus zapatos son negros y su cabello es de color oscuro. Historia. Pasado. A diferencia de los demás Vens, este es la copia más exacta de nuestro héroe, con las únicas diferencias que este Ben tomó el camino equivocado, el camino del mal. En un mundo en el cual solo gobierna la maldad, es el elegido para portar el Omnitrix y hacer lo que le plazca. Se supone que todo el mundo está al revés en la dimensión de Ben Malo, todos los personajes tomaron siempre el camino B, esto quiere decir que en esta tierra los malos serían los protagonistas. Presente. Al Ben tener el arma más poderosa del universo, no tiene rival porque decide unirse a los demás Vens y ayudar a Vilgax el benevolente llamado así por los Vens malos. Curiosidades. Estaría destinado a ser el Eon del multiverso y al parecer esto le daría un poco de sentido a la serie, ya que Eon si tuvo el Omnitrix pero lo perdió y según se supone otro viajero del tiempo, le entrega una arma capaz de viajar a través de dimensiones, tal vez Malprualt. Creo que Ben Malo sería el Eon del multiverso ya que nunca supimos realmente de qué dimensión salió y según la historia de Ben Malo concuerda un poco con las de Eon. Excepto esto. ¿Cómo has? ¿Quién eres? Esto es imposible. No creas, pero reconozco que desde tu punto de vista no tiene sentido. Si fuera un buen chico te explicaría por qué tienes que desaparecer, pero yo no soy un buen chico. Aliens que no salieron. Darle me gusta, compartir el video, y suscribirte, ayuda mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!